La vida de mis hijos y familia La vida de mis hijos y familia mejor que tú Guárdalos ahora de todo mal, estén donde estén Cuídalos de toda mala decisión y de toda persona que pueda influenciarlos negativamente Líbralos de todos aquellos que los quieran llevar por un mal camino Que tus ángeles protectores los acompañen dondequiera que vayan Tu palabra dice en Proverbios capítulo 30 verso 5 Que tú eres escudo a los que confían en ti Por eso ahora pongo mi confianza en ti de todo corazón Y que tu protección alcance a toda mi familia Bendice y guarda a mis hijos dondequiera que vayan Bendice su entrada y su salida Protege su mente y corazón Dale salud y vigor para todas las tareas que tengan que cumplir en este día Aleja de sus vidas toda calamidad, tragedia, accidente o enfermedad Echamos fuera en el nombre de Jesús al devorador y a toda maldición que quiera levantarse contra ellos Ordeno que todo espíritu maligno se aleje de sus vidas ahora Reprendo toda obra del enemigo para dañarlos y corto todo plan diabólico sobre ellos en el nombre de Jesús Proclamamos que en nuestra casa reina la paz de Cristo La presencia del Espíritu Santo y la gracia y amor de nuestro Padre Celestial Envía sobre ellos tu unción y bendición Que sean sanados, liberados, prosperados y bendecidos ahora y a lo largo de toda su vida Aleja de ellos a toda persona con malas intenciones Atamos todo obrar de malicia contra ellos Y te pedimos que toda persona que tenga bendición y oportunidades de oro para ofrecerles Sean los que se acerquen a ellos en el nombre de Jesús Que tu gracia y favor sean derramados sobre todo lo que hagan Y sobre todo lugar que pisen la planta de sus pies Querido Dios, abre los cielos sobre ellos para que las mejores oportunidades de trabajo Carreras, proyectos, emprendimientos, ideas, soluciones e inspiración Se desaten en sus vidas ahora y siempre Te pedimos sanidad por toda herida del pasado en sus corazones Restaura sus almas si están heridos Y fortalece sus espíritus y cuerpos para que puedan avanzar, crecer y progresar en sus vidas En todas las áreas Protege Señor su presente para que puedan tomar buenas decisiones en esta etapa de sus vidas Y así sean bendecidos en su futuro Pedimos que ahora y en el futuro sus vidas sean llenas de gracia en cada área en particular Que sus cuerpos físicos tengan salud y fortaleza siempre Que sus corazones estén llenos de alegría y gozo del cielo Y sus mentes claras, limpias y en tu perfecta paz Que la felicidad que tú das a los que te creen y obedecen estén en ellos siempre Que el conocimiento de tu palabra, la revelación del Espíritu Santo y la comunión contigo estén siempre en ellos Dales luz, sabiduría y amor para que puedan cumplir con el llamado y la visión que tienes para ellos Que sus matrimonios sean de paz, sabiduría, prosperidad, salud y amor de Dios reinando en ellos Que estas promesas y bendiciones estén en mi casa, mi familia, en todos mis hijos, nietos y en toda mi descendencia Desde ahora y para siempre Pido, creo, declaro y recibo todo esto en el poderoso nombre de Jesús Amén Suscríbete a nuestro canal de Youtube y síguenos en redes sociales AvanzaPorMás.com Estamos para bendecirte Amén 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 Gracias.